Rodolfo Hernández es acusado por financiación irregular en campaña. La Fiscalía acusó formalmente al excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, por entrada irregular de plata a su campaña de 2022. Junto a su esposa, Socorro Oliveros, quien fue gerente de la campaña, se les imputó el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. El 12 de enero de este año, ante el juzgado penal 8 de control de garantías de Bucaramanga, Rodolfo Hernández y su esposa ya habían negado los cargos. Una autofinanciación que salió mal. Se trata de una contribución de más de 127 millones de pesos que salió de su bolsillo para financiar su campaña presidencial del 2022 mientras estaba acusado en un proceso penal por presunta corrupción. Esto está prohibido por la ley 1472 de 2011 que regula el tope de financiación de campañas políticas. El proceso inició por una denuncia interpuesta por los abogados vallecaucanos Oscar Fuentes e Indemaro Luján Lozada en junio de 2022, tres días antes de la segunda vuelta presidencial. Argumentaron que el dinero aportado por Hernández era prohibido por la acusación de corrupción en su contra en el caso de Vitalogic. Hernández fue condenado por el caso Vitalogic. Vitalogic es el nombre de una unión temporal que aspiró a ganarse un contrato de manejo de basuras cuando Hernández era el alcalde de Bucaramanga en 2016. De acuerdo con la justicia, Hernández participó en un entramado para favorecer a Vitalogic, que le ofreció una coima al hijo del entonces alcalde, Luis Carlos Hernández, de alrededor de 1,5 millones de dólares. Al final el proceso se cayó. Por el caso, en marzo de este año el juez décimo penal del circuito penal de Bucaramanga encontró al Hernández culpable de interés indebido en la celebración de contratos.